La temporada ciclónica en el Atlántico ya ha comenzado, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Este periodo que se alargará hasta el próximo 30 de noviembre, será mucho más activo ya que se podrían registrar hasta 10 huracanes de gran potencia durante el 2022. Los números que estamos viendo del Centro de Predicción del Clima nos indican que esta va a ser una temporada activa por encima de lo normal. Estamos hablando de 14 a 21 sistemas nombrados y de 6 a 10 huracanes. Y de estos, de 3 a 6 podrían convertirse en categoría mayor. Aunque es difícil pronosticar cuántos ciclones se formarán en el Atlántico, así como también la potencia con las que podrían llegar a las costas, la Agencia Federal recuerda que lo importante es estar preparado ante cualquier eventualidad climática de este tipo, ya que con que solo llegue uno fuerte puede ser catastrófico para la población. Según el meteorólogo especializado en huracanes, ante la llegada de un huracán, lo peor es la marejada ciclónica, que puede provocar fuertes inundaciones e incluso puede dejar aislado durante varios días o semanas a la población. Históricamente, el elemento más mortal de un huracán es la marejada ciclónica. Por lo tanto, volvemos a reforzar el concepto de que si usted vive cerca de la costa, si usted recibe una orden de evacuación, tiene que ejecutarla y asegúrese de que usted tiene un plan de evacuación, sepa a dónde va a ir y que tenga también en su plan de contingencia cómo comunicarse con sus seres queridos en caso de que se separen. El Centro Nacional de Huracanes sirve de guía para otros organismos de la región, que también monitorean la formación de ciclones durante esta temporada. Además de la costa este de Estados Unidos, otros países como México, todos los países de Centroamérica, Venezuela, Colombia y otras islas caribeñas, también deben prepararse para esta temporada ciclónica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.